...demás sentenciados y enfrentarse a una gala de eliminación. Andrea Hurtado, tú te encuentras con nuestros participantes. Ricardo Arjona, ahora sí ves la cosa desde el otro lado, se podría decir, aunque nada está dicho, pero tú no te sientes tan conforme con tu presentación, a diferencia de en otras ocasiones. Es decir, ves a la sentencia ahora sí con mucho miedo. Sí, me siento la verdad el idiota más grande del mundo en este momento, por no haber dado la talla de lo que esperaba la gente que me vino a ver y la gente que me apoya. Así que, bueno, tenemos que seguir trabajando, como lo decían los jurados, afinando esos detalles, pero es como lo que te comenté la semana pasada, se arreglan uno y aparecen otro, entonces, que sea lo que Dios quiera y nada, yo creo que en este momento cualquiera puede ser sentenciado, pero de verdad que yo estoy muy disconforme, pero muy disconforme, porque Carol dijo algo muy cierto, o sea, de verdad que esta vez me comieron los nervios. Ahora sí, esta vez sí te comieron los nervios. Bueno, pero somos seres humanos, Ricardo, y ustedes están en esta competencia para crecer, para progresar, para aprender, no siempre nos puede ir excelente, ¿verdad? Y Marco Antonio tampoco nunca ha estado en sentencia. ¿Usted cree que existe un factor hoy en su presentación que lo lleve a sentencia, o de pronto está muy tranquilo? No, en realidad uno nunca sabe, yo salgo y doy lo mejor de mí, siempre cogiendo lo que me dice el jurado, muchas gracias por todos los comentarios, estamos siempre trabajando en eso, gracias a los profesores de música, y yo pienso que vamos a seguir creciendo, y no sé, todo está en manos de ellos. Así es, chicos. Bueno, y llega el turno de conocer a quién ha escogido el jurado para ser el sentenciado o sentenciada de esta noche. ¡Suscríbete al canal! Y gracias a nosotras, la marca número uno en protección femenina, te presentamos los mejores momentos de esta noche. Yo me llamo Y si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se romper y lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Yo, yo, que te amé con ilusión Que te herí mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Sin guardarme nada que pudiera darte Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Tienes que vivir sin sombras Yo pensé que iba a decir Te quiero bien Señora No le quince años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo sé Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sin ti Hace mucho más de veinte No te lo sé De repente Es usted Avalgama Perfecta Entre experiencia Y juventud Y llegamos al momento De tensión De nuestro programa Con los cinco participantes En el escenario Yo me llamo Solo estamos A la espera De saber Sobre quién Recae la sentencia Esta noche El jurado tiene la palabra Chicos Muchas gracias Por entregarnos Una noche más Su talento Esta gala Tuvo muchos matices Unos se mantuvieron Otros mejoraron Otros no lo hicieron también Voy a pedir Un paso adelante A Marco Antonio Solís Selena Y Jinso Felicitaciones Chicos Si se llaman Bueno Ricardo Ambos Lo que pasa con ustedes Es muy extraño Porque Han venido De forma Irregular Al principio Deslumbraron Imitando exactamente igual Incluso físicamente Son muy parecidos Y han venido Mejorando En ese aspecto Pero por alguna razón De repente Tienen un traspié Y bajan Caen No debiendo ser Y ese punto En ese punto Uno se asusta Porque dice Bueno Aquí tenemos Grandes participantes Pero resulta que No están dando Lo que han dado Entonces Lo que era tan seguro Antes de hoy No es tan seguro O sea Están Están baleando Ricardo Montaner Te reitero Que Tienes que mantener La imitación En un rango Aceptable No puedes Exigir más Al personaje De lo que el personaje es Porque ahí Vienen problemas Como la afinación Y vienen sobre actuaciones Que son Absolutamente innecesarias Por mucho que la canción No dé Tú debes mantener El rango De emoción Que la canción Demanda Ricardo Arjona Ya van Dos Jornadas En las cuales Estás Tan forzado arriba Que uno se asusta Entonces ten cuidado Con eso Porque realmente Puede ponerte En serio peligro A los dos les digo Que tienen el talento Pero cuidado Porque aquí está pasando Algo que no nos Explicamos ¿Caro? Bien Dicho Esto Ricardo El jurado calificador Ha decidido Que el sentenciado De la noche Es Ricardo Arjona Ricardo Montaner Se despide El escenario Bueno Ya escuchaste Ricardo Arjona Lo que Te dijo el jurado Ahora la pregunta Es ¿Qué hacemos Compadre? Nada De mejorar Y Yo creo que La bendición De estar en este escenario Es tanto como La bendición De las correcciones Que nos hacen los jueces Porque Como dicen ellos Yo no podría presentar Ni un escenario Una señora de las cuatro décadas Como la que hizo Y Entonces Hay que mejorar Pero Hagamos conciencia De esos detalles Para que te quede clarito ¿En qué vamos a mejorar? A ver Trabajar fuerte En el tema De los agudos Que es algo Que ya viene reiterativo El tema También De los movimientos Que dijo Carol Que ella también Es muy observadora En eso Y la confianza Que dijo Jordana Así que Nada Cada uno Me da Una cuota De una De una Fórmula Para poder llegar A salir De esta sentencia ¿Está claro Lo que tiene que hacer Don Ricardo Arjona? Está claro ¿Se escapa algo Señora del jurado Algo más para Arjona? No yo Desearle Desearle suerte A mí sí me da Un poquito de temor Porque Cualquiera se puede ir De la competencia Y una presentación Así Te puede sacar De la Del programa Y sería lamentable Yo creo Ricardo Arjona Que esta es una oportunidad